Esta semana en Vaticano, los líderes de la Iglesia Católica Ucraniana Griega se reúnen en Roma. Conozcan a los dirigentes de esta Iglesia Oriental y descubran por qué el Papa Francisco los invitó a este encuentro tan especial. Michael O'Brien es uno de los mejores escritores y artistas católicos de nuestro tiempo. Clemens Cavallin, su biógrafo y amigo, visita nuestros estudios en el Vaticano para contar la historia de la vida de Michael. Todos los caminos llevan a Roma, dice el dicho. Descubran cómo una simple peregrinación a la ciudad eterna transformó el corazón de una mujer sueca, allanando su camino hacia la santidad. Ucrania ocupa un lugar especial en el corazón del Papa Francisco. A principios de julio, el Santo Padre invitó a los líderes de la Iglesia Católica Griega Ucraniana a reunirse con él en Roma. Un encuentro voluto explícitamente del Santo Padre. Una reunión deseada explícitamente por el Santo Padre. Cuando desveló esta intención, mucha gente en Ucrania se preguntaba a qué se debe esta iniciativa. Quisiera subrayar que esta iniciativa se tomó para apoyar a la Iglesia Católica Griega Ucraniana y así confirmar la cercanía del Papa a nuestra Iglesia. Es a través de esta cercanía, de esta conversación, de este encuentro, que el Papa transmite compasión a todo el pueblo ucraniano que sufre debido a la guerra. El líder de la Iglesia Católica Griega Ucraniana, el arzobispo mayor, Esvitoslav Shepchuk, declaró que el Papa se muestra muy pendiente del conflicto ucraniano, conflicto que la comunidad internacional ha olvidado casi por completo. También tocamos el tema de la emigración, que está muy ligado a esta crisis humanitaria. Según las estadísticas oficiales del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, cada año un millón de ciudadanos ucranianos emigran de Ucrania. Un millón al año. Un millón al año. La Iglesia Católica Griega Ucraniana también tiene el deber de ocuparse de las necesidades espirituales de los greco-católicos ucranianos en el extranjero. Hay grandes comunidades ucranianas en Canadá, Estados Unidos, América Latina, Italia. Y recientemente se ha pedido un sacerdote incluso en Sudáfrica. Por esta razón, los ocho metropolitanos, cuatro de Ucrania y cuatro del extranjero, fueron invitados por primera vez a participar en el sínodo. Obviamente, la guerra ha sido el contexto de toda esta reflexión. El Papa, con su corazón compasivo, quería entender y sentir, quizás incluso asumir, el dolor del pueblo ucraniano. Porque, como saben desde ya hace cinco años, Ucrania es víctima de una guerra que el mismo Papa ha denominado como guerra híbrida. El Papa Francisco prometió que su iniciativa caritativa, Papa para Ucrania, continuará. En 2016, el Vaticano recaudó unos cinco millones de dólares destinados a la reconstrucción y ayuda a la población afectada por la guerra. Su beatitud, Shepchuk, comentó que la ayuda también había llegado a las zonas de guerra de Lugansk y Donbass. Estos sacerdotes me dijeron que cuando trajeron la ayuda de la Acción Humanitaria Papa para Ucrania, en nombre del mismo Papa, aquellas personas lloraron. No porque ahora ya se alimentaran y con esa ayuda pudieran resolver todos sus problemas, sino que lloraron lágrimas de alegría y esperanza, porque el Papa no se había olvidado de ellos. Porque el Papa no se ha olvidado de nosotros. En sus declaraciones, el Santo Padre invitó a la Iglesia Católica Griega Ucraniana a dar testimonio de esperanza a todo el pueblo ucraniano, más allá de las fronteras eclesiásticas, políticas y nacionalistas. Por su parte, su beatitud, Shepchuk, en nombre de todos los ucranianos, invitó al Santo Padre a visitar Ucrania. Si el Papa, como mensajero de paz, pisa a tierra ucraniana, la guerra terminará. La diversidad de funcionarios del Vaticano que participa en el Sínodo Greco-Católico Ucraniano, así como la presencia del Papa Francisco, son signo de la responsabilidad que la Iglesia Católica Griega tiene en Ucrania a la hora de lograr la paz y la reconciliación. Tras una breve pausa les contaremos la historia de la vida del escritor católico Michael O'Brien. Bienvenidos de nuevo. Están ustedes viendo Vaticano. Hombre, artista, escritor. Michael O'Brien es las tres. Hagamos un recorrido sobre la vida de este católico canadiense y su continua búsqueda de un método con el cual transmitir la belleza y el amor de Dios. A lo largo de cinco años, el sueco Clemens Cavallin ha estudiado su vida y obra. De esa relación surge la biografía Al borde del infinito, en la que Cavallin ilustra por qué todo el mundo debería conocer a Michael O'Brien. Michael O'Brien es un pintor y novelista canadiense. Sus novelas han sido traducidas a muchos idiomas diferentes y principalmente han recorrido el mundo católico. Es por ello que se han traducido tanto al polaco como al croata y han llegado a los católicos de dichos países. La historia de Michael O'Brien en Croacia es en realidad una historia asombrosa. ¿Qué tiene de asombroso? La cosa es que los croatas descubrieron a Michael O'Brien quizás porque en su primera novela había un personaje croata y luego lo invitaron a venir a Croacia. Michael quedó, según él mismo dice, impresionado por la generosidad y por la fe católica viva del pueblo croata. Hay una relación muy estrecha entre Michael y Croacia, lo cual es estupendo para mí porque los padres de mi esposa son croatas. Y eso es solo un eslabón entre ustedes dos. Ambos son pintores, escritores. Ambos tienen grandes familias. Los dos tienen, de hecho, seis hijos. Tres chicos y tres chicas. Los vínculos son asombrosos. Me consta que simplemente te sentaste a escribir una historia sobre él, pero que terminó siendo una biografía completa. Es una vasta tarea. ¿Cómo te decidiste hacer eso? En algún momento pensé, ¿y por qué no voy a verlo? La mayoría de los escritores están muertos, pero Michael O'Brien no estaba muerto, estaba vivo. Era un escritor católico vivo. ¿Por qué no debería visitarlo? Así que me puse en contacto con él a través de un amigo y organizamos una reunión. Fui a Canadá, nos encontramos en el aeropuerto de Ottawa y fue un reconocimiento instantáneo en el espíritu. Fue más como algo que creció a partir de una amistad, como fruto natural de esa amistad y de aquellas discusiones. Tras investigar sobre su vida, después de escribir su biografía, ¿por qué crees que la gente debería conocer a Michael? ¿Por qué crees que podría ser un autor interesante tanto para la gente que conoce sus novelas católicas como para las que no? Bueno, si has leído sus novelas, esta misma biografía, por ejemplo, te darán un contexto. El contexto acerca de su vida y su lucha como artista, y su lucha por ser católico. Ser artista cristiano y decidir, como lo hizo en los años 70, hacer solamente arte cristiano. Es elegir una vida dura. Aquellos que nunca hayan leído nada de Michael, creo que saldrán ganando con la historia de alguien que se toma en serio su fe cristiana y que a pesar de enfrentarse a muchos problemas y dificultades, sigue luchando. Esa es la historia que considero importante para todos los cristianos, para todos los seres humanos. Siempre que os enfrentéis a dificultades, no os rindáis y os vayáis a casa. ¿Cómo para los que no? ¿Con quién lo compararía? Me viene a la mente, por ejemplo, Chesterton, como alguien que también asumió esos grandes retos tal y como Michael O'Brien hizo. Michael no es... Hay un lado humorístico en Michael que quizás no aparece tanto en sus novelas, pero tiene claramente un profundo sentido del humor, con un toque eslavo. Cuando empezó a pintar, pintó iconos. Así fue como acabó dedicándose a la pintura cristiana. Tradición oriental. Sí, se relacionaba con la comunidad de Madonna House, que fue fundada por una mujer ortodoxa católica rusa que vino a los Estados Unidos y luego a Canadá. También se percibe en sus novelas. Ya he comentado que tenía una conexión muy especial con Croacia, debido a su gran novela sobre la paternidad. Viajó en dos ocasiones a Rusia para realizar estudios de campo, así que sí, hay un espíritu oriental. Tiende puentes entre el este y el oeste. A lo largo del libro, en retiradas ocasiones, usted describe una serie de sucesos en los que se aprecia esa honda espiritualidad que él tenía, esa profunda conexión con su fe, pero también una especie de experiencia mística. Siente que su cabello se eriza cuando se encuentra en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, en Ciudad de México. Mientras batalla por encontrar la inspiración para una pintura de San Francisco, de repente, como bien sabes, postrado en el suelo, tiene una visión sobre cómo debería ser. ¿Cómo explicas eso? La concepción que yo tengo para comprender esto es lo que yo llamo imaginación inspirada, cosa que aparece en sus diarios. Michael me dio acceso ilimitado a sus diarios, que van desde principios de los 70 hasta principios de los 2000. No es algo sobre lo que con rotundidad se puede afirmar, esto es sobrenatural. Es más bien natural. Es Michael. Es algo, es el Espíritu Santo. Es como una imaginación impregnada de espiritualidad en la que algo aparecería como más místico, y algo sería más humano, pero creo que es el fruto de una profunda y sincera oración a lo largo de muchos años. ¿Cuál crees que será su legado? El legado será el de alguien que intentó vivir siendo un artista 100% cristiano en tiempos muy difíciles de creciente secularización. Yo diría algo así. Michael tiene ahora 70 años, pero yendo más allá, la pregunta es qué pueden obtener los jóvenes de estas experiencias para tratar de ser fieles en situaciones tan difíciles. Estoy pensando en muchos cristianos de diversas partes del mundo que ahora tienen que sacrificar sus vidas, ser asesinado en iglesias y demás. No siempre es fácil ser. Ahora mismo estás trabajando en el proyecto en Suecia denominado EWTN Nordic, llevando la cadena EWTN a Escandinavia. ¿Cuáles son las intenciones ahí? ¿Cuál es la estrategia para llevar la EWTN a los países nórdicos y qué ayudas necesitas de resto del mundo? Estamos haciendo dos cosas. Una es poner subtítulos en sueco en los programas de EWTN, llevándolos así al contexto escandinavo. Y la otra, que es más difícil, es hacer nuestras propias producciones. Para eso se requieren recursos. Necesitamos recursos para hacer una producción que considero que podría ser muy importante para la ayuda a la vida católica en Suecia. De hecho, a día de hoy, no hay una televisión católica en Suecia, ni en Noruega o Dinamarca. Solo hay algunos frailes franciscanos en Jansseping que están haciendo algo. Pero hay una gran necesidad de usar diferentes medios para hablar sobre la fe. Buena suerte con eso. Muchas gracias. Gracias por la entrevista. Gracias a ti. Después de una breve pausa, les invitamos a visitar la Casa de las Santas Suecas en Roma. Más sobre el Vaticano, ahora. Todos los caminos llevan a Roma, dicen. Y para algunos, el camino puede incluso terminar en Roma. Una simple peregrinación a la ciudad eterna puede dejar una huella indeleble en el corazón del visitante. Ese fue el caso de la sueca de origen luterano, la católica conversa y santa del siglo XX, Elisabeth Gessenblad. Carlota Smits, otra católica conversa pero de hoy en día, la cual también ha hecho de Roma su hogar, nos habló sobre el camino de Santa Gessenblad a la ciudad eterna. Por supuesto que lo natural para una mujer sueca conversa es buscar a Santa Brígida. Pero en el caso de Santa Elisabeth Gessenblad se trataba todavía de algo más. No era simplemente una búsqueda de un modelo o de vida católico sueco. Santa Elisabeth se sintió llamada desde su infancia. En sus sueños se veía a sí misma dentro de esta casa. Así que cuando se convirtió, comprendió que debía buscar a Santa Brígida. Era como una vocación. Y cuando llegó a Roma, buscó la casa de la santa. Desconocía el aspecto de la casa, pero cuando entró en ella, se dijo a sí misma, aquí es donde voy a trabajar. Estoy llamada a ser hija de Santa Brígida. Fue durante una visita posterior a Roma que Elisabeth Gessenblad entró en la comunidad carmelita que vivía en la casa por aquel entonces. Se hizo postulante y en dos años obtuvo permiso del Vaticano para vestir el hábito de Brigidina y vivir su vocación para la re-evangelización de Suecia. La novicia sueca, Sor María Diana, nos llevó a ver la habitación de Santa Brígida. Las hermanas todavía celebran el fuerte vínculo entre Elisabeth Gessenblad y Santa Brígida. La Santa Madre Elisabeth tenía un gran amor por Santa Brígida y quería restaurar su honor aquí en Roma con la presencia de las hermanas Brigidinas. También quería restablecer la presencia y la orden de las Brigidinas en Suecia. Con el ejemplo de su vida santa y sus buenas obras, quiso promover el arrepentimiento y la salvación para toda Escandinavia. La Santa Gessenblad renovó la orden dándole una nueva vida. Disolvió la vida de clausura y estableció la vita mixta para abrirla a la misión. Ella ha conservado el hábito de las Brigidinas y la corona, pero la original e inusual práctica de las Brigidinas de tener dos claustros, con monjas y monjes juntos, no se ha mantenido. Tampoco la práctica de tener una abadesa general tanto para monjas como para monjes. Ahora tenemos una abadesa general aquí en Roma, que es la cabeza de los 54 monasterios de todo el mundo. La vicaria general de la orden, Sor María Hilaria, nos mostró las habitaciones de Santa Elizabeth, habitación que las hermanas conservan cuidadosamente. Sus días aquí pasaron con oración y trabajo. Comenzaba el día a las 5 de la mañana, después de la oración, la Santa Misa y el trabajo, el trabajo práctico. Nuestra madre Elizabeth era buena en carpintería. Ella sola hizo altares y tabernáculos para algunos de nuestros monasterios. Eso es lo que la ocupaba, la oración y el trabajo. Las hermanas rezaban en la iglesia todo el día, hasta rezar completas a las 9 de la noche. Cuando no estaba rezando o trabajando en carpintería o albañilería, la madre Elizabeth pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación escribiendo muchas cartas. Mantenía correspondencia con líderes de la iglesia, con suecos, con familiares, con amigos. Tenía mucho contacto con la gente. Escribía mucho. Recibía a las hermanas para conversar durante el día. Siempre fue cariñosa y tranquila. Nunca estaba ansiosa. Y nunca estaba triste. Nunca mostró tristeza. Durante la Segunda Guerra Mundial, Heselblad organizó la ayuda humanitaria a los romanos. Una de las decisiones más notables y radicales fue la de esconder a judíos dentro del convento. La hermana María Hilaria, junto con la hermana María Hilaria, nos acompañaron a través del pasillo que solía servir de escondite. Nuestra madre, Heselblad, ofreció esta casa al pueblo judío y escondió a muchos aquí. Además, respetaba su fe. Ella era especial. Les dio la posibilidad de conmemorar sus celebraciones sin pedirles que vinieran a las celebraciones católicas o cristianas, sino que les permitía practicar su tradición judía. Por su valentía y ayuda, Elizabeth Heselblad recibió un premio de la Orden de Malta y el título de Justa entre las Naciones por parte del Estado de Israel. Los que la conocieron la recuerdan como madre. Sor Elisa vivió con Elizabeth Heselblad durante su noviciado. Recuerda su primer encuentro cuando llevó dulces de Navidad a las hermanas y a Elizabeth Heselblad, que ya estaba enferma en la cama. Después de dos días, cuando se sintió mejor, me invitó. La madre tenía un gran sentido del humor y me dijo, aquí viene la hija del chocolate. Y me legó ese privilegio para el resto de mi vida. Mientras vivió, siempre me llamó por ese apodo. Toda la vida de la madre fue un sufrimiento continuo, sentido a través del sufrimiento físico y también a través de encrucijadas y problemas que nunca faltan, porque la vida religiosa lleva consigo alegría y también sufrimiento. Viví con la madre desde 1954 hasta su muerte en 1957. Y esto es lo que nos dejó como su testamento espiritual, su gran humildad, su gran espiritualidad, oración, sacrificio y trabajo. Por todo este legado, el Papa Juan Pablo II beatificó a Elizabeth Heselblad en el año 2000 y el Papa Francisco la canonizó en 2015. La nueva rama de las Brigidinas, renovada por Elizabeth Heselblad, continuó la misión de Santa Brígida de orar por la conversión de Escandinavia. Desde Roma, el pedido se ha extendido a más de 50 países de Europa, Asia y Norteamérica. Y aunque el objetivo de Santa Heselblad era el mundo, su camino terminó aquí en Roma, donde permanece su tumba. La nueva rama de las Brigidinas